Hola y bienvenidos una semana más a Rolos con Sombrero, donde en esta ocasión os traemos una nueva partida de Waterdeep, el golpe de los dragones, esta maravillosa campaña en la que nuestros aventureros se enfrentan a la mayor aventura del mundo, ser autónomos, e intentar no bailar de forma secuencial mientras estoy poniendo la música de fondo. Y como siempre nos acompañan las tres maravillosas personas que conforman esta mesa de esta campaña. Tenemos para empezar a Sandra, que interpreta a Marta, la cambiaformas o la cambiante barda. ¿Cómo estamos hoy, Sandra? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Después de eso tenemos a Ari, que interpreta a R, lengua de plata, el bardo espadachín. ¿Cómo estamos hoy, Ari? Muy rítmica. Me alegro, me alegro. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos al bueno de Manu, que interpreta a Vindris, el dampiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Manu? Oscuro, tenebroso, edgy. Perfecto. Bueno, como sabréis, después de las últimas sesiones, la cosa ha ido descontrolándose, si es que queremos llamar así a la situación. Tras un trabajo para los Bregandaerce y tras haber rescatado a el bueno de Renair Neverember, de las garras, de los centarín, los aventureros se han encontrado en una situación algo peliaguda. No solamente se encuentran ahora mismo en la búsqueda de unas llaves que podrían revelar el lugar del baúl de los dragones, sino que también tienen la localización de la guarida del Xenazar, y se han aliado con los arpistas y la fuerza gris, al igual que ya tienen cierta relación con la alianza de los lores. Pero sabemos que en esta pelea no están solos. La situación en la ciudad es tensa. Los Bregandaerce y los centarín están ahora en guerra, después de que cierta persona le pegase un tiro a cierto gnomo, y a la vez el gremio del Xenazar intenta luchar contra ambos, formando una triada que está llenando de crímenes la ciudad. Además, los centarín buscan el dinero, al igual que ahora los Bregandaerce y también el gremio del Xenazar, y los colmillos sangrientos se encuentran en mitad de ello también intentando controlar la situación sin ser capaz de mucho. Por ahora tenemos una llave, pero aún queda mucho por resolver, y dentro de un par de días abriréis vuestra taberna, y quizás os hagáis con una segunda llave. Pero para eso aún queda mucho, y hoy tenemos mucho que ver. Así que, sin nada más que añadir y con muchas ganas de jugar, os pregunto. ¿Estáis listos? ¡Sí! Muy bien, pues, una nueva mañana llega el lugar, y un nuevo día para hacer lo que queráis. Como es domingo, y quedan ya pocos días antes de la fiesta de los Casalanters, y a la vez la apertura de la taberna en el solsticio de otoño, Estos últimos días de verano, que ya empiezan a ser fríos, y que ya son fríos, ya no empiezan a ser fríos, ya son fríos de verdad, también incluyen el sonido de los martillos y de los golpes. Podéis levantaros todos y ver de nuevo a los obreros y a los trabajadores de los centarín que están haciendo ahora las remodelaciones de las plantas de arriba. Por suerte, Renair se encuentra allí, con su sombrero, oculto, a plena vista, mientras Dream echa un vistazo a los trabajadores, y Flun continúa en el sótano. Hoy es un nuevo día, hoy hay muchas cosas que ver, y yo le pregunto a mis queridos jugadores, ¿qué actividades tenéis preparadas para el día de hoy? Yo voy a hablar con Jarlatze, y reflexionando por la noche se me ha ocurrido un potencial cocinero para cubrir la plaza vacante. Muy bien, pues en ese caso, tú decides abandonar el lugar para hablar con Jarlatze, y para hablar con ese misterioso cocinero. Mientras sucede eso, puedes abandonar el lugar, su fungo que disfrazaba de Marta, saludas a Dream, que te da el desayuno, y que te indica que por ahora todo está bien con ellos, Eohi y su cuadrilla también te saluda, tú puedes disfrutar, y ¿hay algo que quieras decirles o hacer antes de marcharte? Me espero que bajen el resto de mis compañeros para comentarles un poco lo que voy a hacer hoy. Vale, pues en ese caso, ¿vosotros qué queréis hacer? Pues en mi caso, voy a informar de todo a Milt, y también después quiero pasarme por el templo donde están los refugiados de Icewind Dale, para ver cómo está la situación y en el caso de que se necesitan alguna cosa. Y yo voy a por mi última prueba, a ver qué me dicen en el templo de Jarlatze. Muy bien, pues en ese caso, una vez lo tenéis todo aclarado y listos para avanzar, podéis reuniros todos en el desayuno. Mientras veis a los trabajadores, que casi os echan de la planta superior, veis cómo vuelan las camas, las mesas y las sillas por las ventanas, podéis coger todo lo que sea esencial, todo lo que no queréis que os toquen, y simplemente les dejáis trabajar sabiendo que no hay nada que vayan a encontrar, al menos por voluntad propia. Y podéis reuniros, como he dicho, para desayunar y hablar sobre vuestro futuro plan, vamos a decir, y os dejo la escena a vosotros. Estoy tomando mi café y veo que empezáis a bajar, y digo, buenos días, ya os habéis despertado por el ruido, ¿verdad? Sí, Dios mío, me duele la cabeza. Y baja como algo así. Quería comentaros algo. Ya que el amigo de Vinris, y te miro a ti, ya sabe todo. Y te miro a ti, Marta, todo, pero todo. Vale. Me parece justo también que vaya a informarle a Mirka. Esto lo decís de forma sigilosa para que no se enteren los trabajadores, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Vale. Sí, me parece muy bien que lo invites a nuestra apertura. Creo que tiene gran interés en venir. Claro, es que a él una buena fiesta no se la pierde. Yo, de hecho, voy a comentarle sobre la apertura también a un amigo mío. A ver si nos podemos juntar todos. Pues, pero ten cuidado a que, amigo, invitas. Sí, sí. No te preocupes. Sé quiénes son buenos y malos borrachos en esta ciudad. Muy bien. Pues, en ese caso, salvo que queráis añadir algo más, viendo que Vinris no habla y que se queda callado, mientras disfruta su desayuno, podéis guardar las cosas preparados, despediros y marcharos. Vamos a empezar, primero de todo, con Erry, que es el que abandona el lugar y se dirige a casa del buen Mir, y por casa me refiero a la ópera. Como siempre, llegas al lugar y el mismo Semiorco te saluda y te lleva hasta el palco. Una vez allí, vuelves a ver, como siempre, a Mirt, sentado, observando la ópera. Esta vez, cuando entras y abres la puerta, ves que Mirt está tranquilamente hablando con Matrin, tres cuerdas, y con Bonnie. Parecen algo serios y algo nerviosos cuando los ves tras abrir el palco, pero no puedes oír nada debido al silencio del hechizo. Cuando entras, Mirt se gira y dice Seguiremos hablando más tarde, Matrin. Es un placer, como siempre. Tras lo cual, te hace un gesto a ti, Erry, y dice Erry, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Y ves como Matrin simplemente agacha la cabeza y dice Mirt, Erry, Bonnie hace una pequeña reverencia y se marchan afuera. Siéntate, siéntate, amigo, por favor. Estamos entretenidos. Los miro extrañados a ellos dos porque no sé qué estaba pasando y me siento. ¿Todo bien? Sí, una preocupación de la joven Bonnie, la nueva pareja de Matrin. Y cuando me refiero a pareja, quiero decir prometida, dice mientras se echan la copa de vino. Sí, no llevan ni una semana de noviazgo y mira cómo están. Tres guardas me debo con esas explicaciones, mira que no contarme nada a mí. Y cuando fui yo la que propicie todo esto. ¿La? El que propicie todo esto. Ves como se echa una copa, te la ofrece y dice Bueno, supongo que el amor florece cuando florece. Y Matrin ha estado ocupado haciendo ciertos encargos para mí. Sobre todo ayer que tuvo que corroborar la información que nos dio nuestra amiga Marta. Yo sé que Marta... Creo que no hemos comentado que Marta ha ido a hablar con él, ¿no? Había obreros en casa. Es verdad. Digo... Ah, que Marta ya... ¿Marta ha estado aquí ya? Sí, y me lo contó todo. Ah, pues vaya, no iba a ser yo la persona que iba a contártelo todo. Pero ya veo que se me han adelantado. ¿Problemas de comunicación en tu grupo, Erry? Bueno, digamos que estamos muy ocupados. Entiendo. Sí, bueno, al fin y al cabo, en cinco días abréis vuestra taberna finalmente, ¿no? Sí, 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 sí. Y, bueno, a ver cómo va. Igualmente, ya que lo sabes todo, sabes también que sospechamos que en casa de los Samson es donde está la espada, ¿verdad? La segunda llave, ¿verdad? Sí. Eh, nunca he sido muy amigo de la familia Samson, pero si se encuentra allí, me gustaría saberlo. Cuando tengamos todas las llaves, si es que encontramos las tres, podremos actuar y devolver el dinero a su legítimo dueño, que es la ciudad. Además, nos vendrá bien, sobre todo después de lo de esta mañana. Y, Marta, no te comentó que teníamos nosotros una llave, ¿verdad? No, no me lo había comentado. Vale, eh, pensábamos que... Pensábamos mantenerlo en secreto por ahora, pero ya ha sido desvelado a otro amigo, así que... ¿A otro amigo o a qué amigo? ¿Cómo se llama el de la...? Sí, Estuardo. Ya, algo se nos comentó, algo se nos comentó recientemente. Se echa hacia atrás y parece suspirar. Dice, bueno... Lo he estado meditando. Respecto a las llaves. Creo que mejor que me la quedase yo o que la guardásemos en una guarida de los arpistas es mejor mantenerlas en secreto. Nadie sospecharía de que unos aventureros la tienen. Así que, de momento, vamos a mantenerlas con vosotros. De todas formas, necesito que me digas cuál es esa llave. Supongo que será el colgante del joven Neverember que tenéis en vuestro sótano, ¿verdad? Eh, correcto. Entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Muy bien. ¿Y cómo crees que sería la mejor manera de acercarnos a los Samson? Pues podéis ir por mi parte. Nos puedo dar una invitación. Y podéis ir a la casa de los Samson a preguntar por la espada del señor Neverember. ¿Así sin más? Así sin más. El señor Samson no estaba enterado de los negocios del señor Neverember y seguramente lo guarde como un recuerdo. Si le dices que la pido yo, te la dará tranquilamente. Si es que de verdad creéis que la tiene... Que es realmente la espada que le regaló a los Samson. Eh... Sospechamos que así es. No nos hemos enterado de ninguna otra reliquia que haya sido cedido por su parte. Entiendo. Timo la espada. Muy bien, pues podéis ir a buscarlo. A mí me encantaría acompañaros o que os acompañase Matrim, pero ahora mismo está conmigo. Ayudándonos a relajar la situación política actual, podemos llamarlo. No sé si te has enterado. ¿De los ataques que han habido? No, los ataques siguen habiendo. Y eso lo está investigando Matrim. No, digo esto. Y ves como te entrega un folleto de la gaceta. Y puedes leer. Caso de corrupción. Se revelan por una fuente anónima cientos de transacciones de nobles comerciantes y personas de influencia a cargos en la administración de Waterdeep por sumas elevadas. Entonces, la alta, la lord pública Laurel Silverhan actualmente no ha dado ninguna, eh, ningún comunicado. Mir se masajea un poco la cabeza y dice, llevo todo el día mandando arpistas para buscar lo sucedido. Ver si los políticos corruptos son realmente corruptos. Y ver qué ha pasado. Al parecer alguien le dio un soplo a un periodista y ha encontrado toda esa información. Y no sabemos si es falsa o si es verdadera. O si nos podemos fiar de la gente que nos gobierna. ¿Y hay alguna copa de vino en la mesa? Sí, sí. Te hacen un adelanto. Adelante, por favor. Joder. Eh, eh, entonces, Mir, si de verdad esto es real, ¿qué más dará a encontrar los dragones? Si los devolvemos a la ciudad, ¿no serán los mismos corruptos que volverán a gastarse el dinero para ellos mismos? No es lo mismo robar cien piezas de oro o mil piezas de oro que mil medio millón. Eso es más difícil de ocultar. Y con eso se puede financiar muchas cosas para la ciudad. Es cierto que quizás tengamos algunas manzanas podridas, pero no podemos traicionar al resto de la población para evitar esto. Lo que sí que nos gustaría saber es quién ha filtrado esta información y de qué forma. Porque en vez de poder sacar a los culpables y hacerles hablar, ahora lo que nos encontramos es con un montón de información de la que no podemos saber ni lo que es verdad ni lo que es falso. Y lo peor de todo, una turba, enfadada y violenta que pide un dinero que quizás han cogido, quizás no. Actualmente la situación no está muy bien, teniendo en cuenta lo que ha pasado con Lord Neverenberg recientemente. Así que te puedes imaginar. Erry, ¿cómo estamos? No estar muy bien ya es ser positivo. Ya. Ya, ya, ya. Ahora tenemos que continuar. Y cuanto encontremos el dinero, mejor. Entre la pelea de las bandas y las luchas internas y ahora esto, tendremos suerte si no acabamos todos muertos. O enterrados por culpa de uno de estos malnacidos. Van a ser días muy movidos, Erry. Muy, muy movidos. Buscad esa espada y traedmela y cuanto antes mejor. Bueno, buscad la espada, quedarosla y cuando tengáis todas las llaves, si es que no las encontramos nosotros antes, tráedmelas y hablaremos. ¿Está bien? Sí, vamos. Por cierto, ¿qué tal con Barra? Me ha dicho que habéis hecho un trabajo excelente. Ah, vaya, las noticias vuelan aquí. Sí, pero es mejor que te pregunte yo antes de que se filtre también esto. Eh, pues bien, no fue... pensábamos que sería más difícil, pero salimos ilesos del trabajo. Y conseguimos al devoramentes que tenía el guardia. El devoramentes que tenía el guardia. El devorador de intelectos. Exacto, exacto. Entiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, Erry. Y creemos que el orco que está haciendo todos los ataques también le pasa lo mismo. ¿Vais a hacer patrulla? Sí. Encargaos ahora mismo de eso. Con la misión que os he dado ya es suficiente. Y ahora que sé que estáis buscando vosotros las llaves, puedo dedicar a mis otros operativos a encargarse de los bregandaerce, el gremio del Shanazar y los centarín todo a la vez. Que no es poco. Ya. Perfecto. Eh... Y con eso dice... Puedes retirarte. Voy a acabar la obra y esta vez me iré antes a casa. Me toca a mí también desempolvar la espada y hacer un par de preguntas. Pues... Espero que... tengas suerte. Muy bien. Buena suerte a ti también. Y con eso puedes levantarte y puedes marcharte de allí, Erry. Cuando llegas puedes ver a Matrim, que está hablando todavía con Bonnie. Y cuando te ves salir le hace un gesto a Bonnie y Bonnie le da un beso y se marcha. Se acerca a ti y Erry dice... Erry, todo bien, te veo con cara de preocupado. Erry, hay muchas turbulencias ahora mismo en mi vida, pero... Y lo miro con mala cara. ¿Cuándo me lo ibas a contar, Tres Cuerdas? Surgió de la nada. Estábamos juntos, disfrutando. Me contó... Bueno, cosas de su vida, de lo que había pasado, de lo que había sucedido, de que no había conocido a sus padres y ese tipo de cosas. Y al final me empalentoné y decidí hacerle la pregunta. ¿No te tomaba por una persona que caía tan rendida a los pies de alguien, Tres Cuerdas? Si lleváis solo una semana saliendo juntos. Bueno, Erry. Si te puedo dar un consejo, y tengo mucha más experiencia en el ámbito amoroso que tú, es que cuando sabes que es la persona con la que quieres estar, da igual el tiempo, da igual lo sucedido, da igual quién gane más que quién, da igual todo, salvo algunos puntos importantes. Y simplemente tienes que lanzarte a por ello. Dejar de pensar en otras, en perder el tiempo, o en todo lo que no sea ella. Y decidir avanzar. ¿Me entiendes? Suena... Cuando lo dices, parece que suena muy fácil hacerlo. Bueno, supongo que es fácil para mí, pero... ¿Quién soy yo para meterme donde... donde los demás ven una dificultad si yo veo una facilidad? Y... yo todavía estoy esperando una pregunta de tu parte. ¿Qué pregunta? ¿No voy a ser tu padrino de bodas? No. Mir lo va a ser. ¿Cómo? Eso no me lo esperaba de ti. Erry, Mir casi me crió. Pero ¿quién? ¿Quién hizo que estuvieseis juntos, Boni y tú? ¿Quién? Bueno... Bueno, principalmente Marta, que nos echó una mano. Y además fue ella la que me ayudó a salir de aquel estado de preocupación. Pues pídeselo a Marta. No, va a ser Mir, ya te lo he dicho. Pero bueno. Solamente quiero que sepas... Que sí, que vas a ser tú. Estaba tomándote el pelo. Ya te veo como te está saliendo humo de las orejas y no voy a seguir preocupándote. Lo que sí que también voy a tener que decirte es que... Por desgracia, tendremos que hablar sobre tu indumentaria y tu vestidura para la boda. Digamos que no eres el mejor vestido. Y tampoco el que mejor toca, pero bueno, eso es una cosa aparte. Te las estás ganando, ¿eh? Sí, sí. Te las estás ganando tres cuerdas hoy. En fin, hablaremos sobre esto con una buena copa de vino y entrando en detalle. Pero por ahora me toca volver al tajo. Tengo un ayuntamiento lleno de políticos y me toca hablar con todos ellos y asegurarme de que no mienten respecto a las cuentas que se han encontrado. ¿Sabes? Estaban en una caja fuerte. En un banco. En una caja fuerte que pertenecía a un periodista. Y es raro, ¿no? Sí. Esto no lo ha hecho un luchador por la libertad o por la transparencia. Esto tiene pinta de que ha sido alguien que quiere jorobarnos a Waterdeep. De hecho, he estado interrogando a los guardias del banco y, por lo que me han dicho, vieron fantasmas. ¿Fantasmas? Sí, fantasmas y sombras moviéndose por todos lados. ¿Habrá sido alguien con magia, a lo mejor? Sí, eso es lo que pensamos. Tenemos que investigar y ver qué aprendemos. Pero no te preocupes. Si necesito ayuda, que no la necesitaré, pero bueno, si necesito ayuda, te tendré informado, pequeñín. Y te da un par de golpecitos. Y a ver si tú también te casas y encuentras a esa persona de una vez por todas. Sí, ya. Con esa copa de vino hablaremos del tema. Y felicidades. Y le hago así al pelo. Se lo despeinó. Perfecto. Y con eso se marcha y te quedas una vez más solo, Erry. Los niveles de estrés de Erry han aumentado desde esta mañana. Empieza a echar chipititas. Perfecto. Pues después de este momento, volvemos a Waterdeep. Y en este caso, abandonamos la casa de la ópera y nos dirigimos a los muelles. Allí una joven ha abandonado su imagen de una joven encantadora de 16 años para convertirse en un drow, en un hombre drow, vestido con ropas de cuero. Y que se mueve de forma vigilante. Puedes encontrar tu pago, como siempre, en el puesto de pescado. Y vuelves a dirigirte a un barco en mitad de la bahía. Cuando allí llegas, solo uno de los dos guardias comunes está allí. Que está fumándose una pipa, disfrazado de semielfo, con la cabeza agacha y bastante serio. Cuando te ve, te hace un gesto con la mano y dice, pasa. Y camino. Pasas allí. El bar funciona como siempre. Sin embargo, no ves a tanta seguridad como es de costumbre. Pero sí que puedes ver a Jrelancra y los animales exóticos de la exhibición, al igual que los automatones encargados de servir las cervezas y la bebida. Cuando llegas, Jrelancra, perdona, te hace un gesto. Dice, está ahora mismo libre. Si quieres hablar con él, es el momento. Tras lo cual, ves que está fumando también un cigarro. Y dice, ¿te has enterado? ¿Ha pasado algo? Y te extiende el periódico para que lo leas y puedes ver otra vez lo referido al caso de corrupción. Parece que Waterdeep se nos cae en ruinas. Sí. Es... Es horrible. Pero bueno, el jefe está... No, no tenemos ni idea. No ha sido uno de los nuestros. Y esto... Está desequilibrando la ciudad. Pero... Todo el mundo dice que se están volviendo locos y que se está liando una buena. Pero el jefe dice que aquí ve una oportunidad. Y lleva todo el día confabulando. Pero hace poco ha salido muy contento y ha dicho que si venías, que te recibiría. ¿Ah? No sé si alegrarme. Es raro verle contento. Bueno. Tú aprovecha, porque si no, a lo mejor... Acabas... Cuatro metros bajo tierra. Por supuesto. Voy a aprovechar la oportunidad. Muy bien. Pues tira adelante. Y... No te des con la puerta. Me suena raro como me está hablando esta persona. No me suena raro. Parece triste. Parece triste y... Bastante preocupada. Entonces, antes de meterme... Voy a pararme y decir... Oye... ¿Todo bien? Ayer mataron a cuatro de los nuestros. Dice mientras saca otra jarra y se echa de una botella. ¿Cómo quieres que esté? Lo siento. Eran de los míos. No me había enterado. Ya. Aún así, al jefe no le importa, al parecer. O no. Quiere hacer como que le importa. Todo esto del dinero y de los bregandaerce y demás... Lo ha vuelto otra persona. Le miro y le digo... De verdad. Lo siento. No debería morir nadie en esta guerra. Vete de una vez a hablar con él. Esto es una guerra. Me voy. Y antes de moverte, te agarra y dice... Esto es una guerra. Lo normal es que mueran soldados. Y no te pienses que los mensajeros se libran también. No quiere decir que me guste. Te puedo dar el pésame. Te agarra, te suelta y se vuelve a la botella. ¿Puedes? Dice... Adelante, adelante. Adelante, puedes ver a un jarlache sentado, revisando la espada, ampliándola y... Me alegro que te llegara. Sí, ha sido un trabajo excepcional. ¿Has conseguido la paga? Perdón, tengo un pájaro en la ventana. Perdón. Ya. Es que me he distraído muy fuerte. 3255, Sandra, hace corte por pájaro. Vale. Es que, perdón. Sí, sí, lo he conseguido. Me alegro, me alegro. Esta espada es increíble. Con esto estoy seguro de que encontraremos la guarida del Shanazar en un par de días. Si no, antes. Es muy valiosa. La tenían a un muy buen recaudo. Sí, sí, me lo imagino. Supongo que no habrá sido fácil. Al parecer se lió una buena en el casino. Dicen que... encerraron a alguien y todo, y... que se soltaron los animales. Espero que eso fuese cosa tuya. Lleva mi firma. Estupendo. Estupendo. Ay, y no solamente estupendo. También estoy contento. Has visto las noticias, ¿no? Me acaban de pasar el periódico. He pasado la noche... maquinando una cosa. No sabía nada. Pero te veo feliz. Eh... Claro. Ahora la situación de la ciudad es más inestable. Están más nerviosos. Y ahora... que están más nerviosos... quizás busquen aliados en los sitios más inoportunos. No sé si me entiendes. Mmm... Una oportunidad de negocio. Para llegar a cierta gente. Para llegar, o para aprender, o para buscar, o para descubrir. Hay muchas oportunidades, eh... joven... Muchas, muchas oportunidades. Con esto... Espero que no se... Con esto... tendremos una forma de pagar a la gente que ha caído en esta pelea. Espero que... no sea con... los otros con los que contacten antes que contigo. No te preocupes. Los otros son asesinos, mercenarios, contrabandistas, eh... camellos y demás. Nosotros... sabemos... mantener la mano corta cuando se nos trata bien. Digámoslo de esta manera. De momento... mi plan es que te mantengas... con un perfil bajo. Ya te avisaré cuando te necesite. Pero por ahora ya has hecho más que suficiente. Ah, pues si quieres no te cuento la última de la que me he enterado. A ver, cuéntame. Es precisamente... sobre... la... tercera... parte en Discordia. El gremio del San Hazard. Sé que... estás a punto de... llegar a ellos... pero hay algo que te tenía que contar antes... para cubrirnos las espaldas. Habla. ¿Te suena... el nombre de Nadl... si brindas? Dicen que es de los nuestros. Ve que está cerrando la puerta y dice... Sí. Pues parece que... Allá donde esté... no se fían de él tanto como tú te fías de él. Hazme una tira de perspicacia. Voy. No muy bueno. Un 10. Vale. No le ves nada en especial al bueno de jardarse... simplemente hace un... ¿De verdad? ¿Tan mal está la cosa? ¿Crees que es un traidor? Al contrario. Creo que... allá donde lo mandaste... están empezando a sospechar de que es un traidor. Al menos... eso es lo que he escuchado. Muy bien. Entonces me encargaré... de él... a su... debido tiempo. Gracias por avisarme. ¿Cómo te has enterado de esto? Si revelo mis contactos... dejo de ser un informante valioso. Entiendo. Pero... digamos que... el San Hazar está... más revuelto que de costumbre... con todo lo que está pasando en la ciudad. Las calles hablan... y cada vez sospechan de más gente en sus filas. No entiendo. Se echa hacia atrás... sopla... y dice... de momento... de momento... como te he dicho... te doy las gracias... por la información... y vamos a mantenernos... en un perfil bajo. De hecho... casi todos... los de los bregandaerce... salvo los exprescindibles... quieran que estén en un perfil bajo. No me gustaría... que hubiese más sangre... para que tenemos una oportunidad... mucho mejor. Ya sabes que por mí... nunca has tenido que preocuparte. Lo sé. Ahora... si no te importa... tengo otros asuntos... de los que encargarme. ¿Puedo hacer algo por ti? No. Eso es todo. Por ahora... eso es todo. Parece fiarse de mí... cuando está diciéndome esto. Hazme la tira de perspicacia. Un once. No detectas nada extraño... en su forma de actuar. Parece que simplemente... está hablando de forma amable. parece que hoy está de verdad... de mejor humor... de lo... de lo normal. Pero... mmm... no hay nada... que te indique unas... segundas intenciones... o un... o un... intento de... hablar con segundas. En ese caso... le voy a extender la mano. De verdad... me alegro de verte de tan buen humor. Es que... uno... tiene que buscar... lo bueno... hasta en lo malo. Bueno, quizás ahí... no me he explicado muy bien... pero tú me entiendes, ¿no? ¿Elías? Supongo, sí. Para que me entiendes, ¿verdad? Si te soy sincera... o Jarlaxe... a veces me resulta un poco difícil. Cuando... cumpla... mi plan... hablaremos. En ese caso... me alegro... de que no me hayas cortado la cabeza todavía. Y yo me alegro de no haberla... de no haberte la cortado. De hecho, no te voy a mentir. Eres de mis mejores informantes. Y por eso... te saludo. Y te... agradezco tus servicios. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Y me siento muy agradecido por mis servicios. Y le termino de estrechar la mano. Le voy a dar la vuelta. Y puedes marcharte del lugar. Tras eso... puedes abandonar el lugar. Y te diriges a una estación de la guardia de Waterdeep. Donde puedes ver a un joven... que está... barriendo... el exterior del lugar. Y suspirando. Puedes ver a Roberto... que es incapaz de... de quedarse quieto... y que está todo el rato. Más que... limpiando lo que parece ser basura... y... restos de comida y... trozos de cristal y demás. Más que... amontonarlos y apuntarlos bien... parece que los está deshaciendo... moviéndolos a todos lados... mientras suspira constantemente... por su incapacidad para hacer eso. Buenos días, Roberto. Ah... Buenos días, Marta. Eh... Es... la... Teniente... Esmeralda... Vengo a hablar contigo. ¿Qué? Vengo a hablar contigo. ¿Qué... ¿Qué he hecho? No, perdona. Es que... la última vez que vine... me estuviste contando algo... y yo estaba muy distraída... pensando en lo que le quería contar a mi hermana... y no... no pude escucharte... y... me pareció un feo... así que... venía... disculparme. Ah... Gra... Gracias. Y aparte... quería hacerte una pregunta un poco rara. ¿Sí? ¿Tú sabes cocinar? Vivo solo desde hace unos... diez años. Me he cocinado para mí. ¿Pero sabes cocinar? ¿O te has alimentado regular? No... Y me pongo como por encima del... del mostrador. Bueno... sé... creo que sé cocinar bien... es decir... no tengo muchos amigos... así que... he tenido... tiempo más que de sobra para aprender. Vale... lo de que sé que aguantas bien los gritos... lo sé porque he estado aquí... sé que tienes paciencia... porque te he visto tratar con las señoras... del barrio alto... la pregunta es... ¿Tú eres feliz, Roberto, en ese trabajo? La verdad es que no mucho. ¿Y te gustaría tener otro? Pero... soy guardia... no se me dan bien... la mayoría de trabajos que he tenido y... aquí pagan bien y me dan comida y un lecho donde dormir... nos habría que... ¿Cuánto te pagan aquí? Una pieza de plata... por turno... más comida y alojamiento. ¿Cuánto pagábamos nosotros? Una pieza de oro... sin comida y alojamiento. ¿Vale? Claro, ahí está el truco. Vale... ¿Y dónde te alojas? ¿Aquí? Sí... tenemos... una zona de... para los... para los guardias donde... donde dormimos y hacemos cosas. A ver... si no eres feliz aquí... nosotros necesitamos un cocinero. ¿Y queréis que sea cocinero? No sé... sería trabajar para la hermana de mi... actual jefa... sería raro, ¿no? Sería que pasara de ser... tu jefa ella... a ser tu jefa yo. Y yo soy más maja que mi hermana. Dime... ¿Y cuál sería la paga? Una pieza de oro. Normalmente... al resto no les hemos ofrecido... alojamiento... y comida. Pero... quizá puedes... alojarte temporalmente... mientras encuentras un sitio. eh... la verdad es que... podría buscarme alguna taberna o... algún... alguna casa... de... donde... buscar... eh... un lugar donde dormir. Aunque ahora mismo el alquiler de Waterdeep está por los aires. A ver... con el sueldo que te pagamos... te podrías permitir pagar una habitación en la taberna. Pero no creo que quieras dormir en tu lugar de trabajo. No, sí, me encantaría. Es lo que hago ahora. Ah, pues... Es que tiendo a quedarme dormido. Es que tiendo a quedarme dormido. Entonces me viene bien que los jefes me despierten. Pero... Bueno, pero... no tienes que servir desayunos. Es sólo... comidas y ceras. Así que no tienes que madrugar. Vale. Entonces sí. Creo que encontraría algo. Y si... y eso... temporalmente te puedes... quedar en la taberna. Y luego vemos qué hacemos. Si te quieres quedar... definitivamente... apañamos la paga con corde a ello. Y si no... buscarte un sitio fuera. Vale. Espera, ¿estamos hablando de esto porque te apetece? Sí. ¿Quieres ser nuestro cocinero? Sí. Está bien. Me parece bien. Vale. Tengo que advertirte de algo. Sí. No vas a cocinar solo. Vale. Menos mal. Lo harás junto con mi padre. Ah. Y... Trim. El... fantasma. Sí. Es... Es muy majo cuando lo conoces. Hay veces que... se altera mucho... pero yo también estaré allí... para cuando se altere mucho que no te grite mucho. Eh... Vale. Eh... ¿Cuándo empezaría? El jueves. Eh... El día de... El... El... Lo ideal es que vengas el miércoles y así puedas practicar con Zim, que te enseñe los platos... pero también tendrás que avisar aquí, supongo. Si no... Bueno, es que nos harías falta en el día de la inauguración, la verdad. Sí. Vale, pues... Eh... Sí. Creo que puedo empezar, aunque... tendré que avisar a la guardia. Vale. Espero que no les moleste que... que me vaya. A ver, si tú no eres feliz aquí... pueden buscar a alguien que sí lo sea. Está bien. Lo intentaré. Muchas gracias. Y luego iré a... a veros a la taberna, ¿vale? Ah, por cierto, toma. Y le... Al resto se lo voy a dar el lunes, pero entiendo que tú estarás trabajando. Y le doy un adelanto de... del cuadrante de horarios. Estos serían tus horarios. Eh... Vale, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y ves como casi parece que se va a poner a llorar. Eh... Bueno, voy a ponerme a... a barrer todo esto. Se han puesto a tirarnos cosas y... y... ahora me toca a mí recogerlo todo. ¿Ves? La ventaja es que con nosotros habrá gente que te ayude a recogerlo. Perfecto. Bueno... nos vemos. Hasta luego. Le extiendo la mano. Le extiendo la mano. Te acoge. Sonríe. Y con eso puedes abandonar el lugar. Y nos vamos a la tercera persona. Una vez más, en un templo secreto y perdido. En un lugar desconocido. Desconocido. Nuestro... aventurero... abandona... la luz del día de Waterdeep. Y se vuelve a internar en la oscuridad. Una vez más... nos encontramos en el templo de Shar. Entras allí... y llegas otra vez... a la estatua de las dos cimitarras. Con el gran tocado... que simboliza a Shar. La dama oscura. La señora de la oscuridad y del olvido. Aquella... que nos enseña... que... la vida es un dolor. Y ella... nos hace olvidar los males de nuestra vida. Puedes observar la estatua... y poco a poco... te vienen a las memorias. La primera vez... que te trajo aquí... eh... Estuardo. Te había recogido de la calle... donde sobrevivías a duras penas. Llevabas... ya dos semanas... sin beber sueños ni sangre. Te tenía casi encerrado... en una jaula los primeros días. Y te sacó cuando ya... se... te abandonó... esa sed. te trajo aquí... y... recuerdas... pedirle a aquella sacerdotisa... casi tirado al suelo... implorándole... que te hiciese olvidar... todo lo que viviste. Y mientras pasa eso... recuerdas otra vez... las palizas... los golpes... las... descargas... los cortes... la sangre... recuerdas... huir... recuerdas... tu aliento... que se quedaba corto... aquella mujer... que te agarraba... con magia... aquel... alce... que por suerte... la golpeó... y la dejó desangrando... y que... te dejó escapar... y aquellos enanos... que te recogieron... y a los que se los pagaste... como tú bien sabes... ¿cómo te encuentras ahora mismo... Binris? Tranquilo y ansioso... porque... quiero cerrar el círculo... o sea... eso no para de repetirse... he soñado con estas cosas... un montón de veces... no para darle vueltas... pero no es... un... un dolor... sino que... son la señal... de que estoy consiguiendo llegar... a... a donde quiero llegar... todo lo que... el regalo que me dio Shar... que fue olvidarme... me ha ayudado a... convertirme en lo que soy... ahora que tengo herramientas... necesito recuperarlo... para encontrar a persona... que me hizo esto... entonces... ya tengo dos... me falta sólo una más... es... es... ¿cómo decirlo? es... una tristeza... con esperanza... no... una tristeza con... una tristeza calentita... Mientras... piensas en todo ello... una voz... resuena en mitad de la sala... y dice... ¿qué sentiste... cuando volvió el recuerdo? me desmayé... pero... no... no digo cuando te desmayaste... cuando recobraste la consciencia... cuando... re... cuando devolviste el regalo... que la dama Shar... te dio... en su benevolencia y amor... un... fue... todo... un cúmulo... de todo lo que... me había sido rebotado... golpeándome... pero... por suerte ya no soy ese chaval... ahora soy capaz de aguantarlo... entonces... fue... un duro golpe... pero... nada... con lo que no puedo trabajar ahora... la dama Shar nos enseña... que la vida es sufrimiento... y que el sufrimiento es lo que nos condena... lo que nos hace... sufrir... antes de que su hermana actuase de mala fe... y decidiese por su propia mano... darnos vida, cuerpos y carnes... éramos felices... éramos... seres sin sentir dolor... o malestar... y ahora... volvemos a ser... polvo y carne... y sufrimos una y otra vez... mientras lo dice... esa mujer... esa sacerdotisa... la que has visto ya más de una vez... se aparece... con los ojos vendados... de detrás de la espada... sujetando un cirio... un cirio... que no está encendido... pero que puedes ver claramente con tus ojos... con eso... lo pone... delante tuya... chasquea... y... un humo... emana del cirio... un humo denso... que te impide ver... que lo tapa todo... y... mientras sucede... escuchas una voz... que te dice... ¿Por qué volviste... Pinris? ¿Por qué volviste... a este templo? ¿Por qué quisiste recuperar... tus recuerdos? Porque son una herramienta... y lo necesito... Una espada se puede utilizar... solo para matar... un hacha... para cortar madera... o para cortar un brazo... ¿Eres una espada... o eres un hacha... Vinris? Fuí espada... y fui blandido... por cientos de personas... a veces más afilada... a veces menos... pero me he vuelto un hacha... necesito... tener más frente abiertos... Se te ofreció... abandonar... tu dolor... tu temor... ir a la oscuridad... y ser tomado... para el reino de las sombras... donde nunca volverías a sufrir... decidiste volver... ¿Por qué? Al principio... creía que era venganza... por... bueno... después... que era miedo... quizá venganza... por lo que ha sucedido... por... la cárcel... en la que me encerraron... o por lo que me han hecho sentir... después... creí que era miedo... por si esa persona... seguía existiendo... podía encontrarme... pero... pero ahora me doy cuenta... de que... no es terror... no es miedo... no es venganza... no es rabia... no es ira... es... sinceramente... solo... liberación... es... una cadena... que porta una bola... que me arrastra... hacia algo... que me hace sufrir... que me hace... que tira de mí... que me hace... recordar... querer recordar... lo que ha pasado... que me da una... meta en la vida... y no debería haber metas... en la maldición... que nos impuso ese lunes... ya que no deberíamos estar vivos... ¿qué planeas hacer... ahora... con esta nueva oportunidad... y con estos recuerdos? de verdad... pienso... pienso... buscar a esa persona... pero... no para... no para... realizar una venganza... seguramente sí... seguramente acabe... asesinándola... acabando... con lo que me hizo... con lo que... puede hacer... o con lo que hará... pero no... porque... ya no siento rabia... mira... de hecho... lo que me convirtió... me ha sido muchas veces... de ayuda... y aunque... he dejado... de... practicar... las... condiciones... que porta... mi raza... o lo que me convirtió... eh... acabar con él... va a ser... dejar... ese... pasado... atrás... y poder cerrar... esa historia... ahora mismo... y aunque... sea indigno... profesarlo así... buscarle... es... una esperanza... si acabo con él... podré terminar... esa... ese camino... cerrarlo... bloquearlo... y dejar que... que se escape... y poder hundirme... en la oscuridad... en la que debería... no haber salido nunca... Char... ha visto... lo que nos depara... el tiempo... ha visto lo que te depara a ti... el tiempo es un río... lleno de afluyentes... y uno puede... apearse... y elegir... qué camino escoger... para recorrerlo... incluso en alguno de ellos... Char... ha visto que conocerás a esa persona... y ha visto... que colaborarás con ella... para un objetivo más importante que tuvo... sin embargo... he aquí una bifurcación de ese río... una afluente... se presenta delante tuya... tu tercer trabajo... tu tercer trabajo... que te hará cometer... un sacrificio... puedes... obviarlo... abandonar... tu búsqueda... y jamás tomar ese recuerdo... y jamás tomar ese recuerdo... puedes tomarlo... pagarlo... llorar... y... conocer la verdad... ¿estás dispuesto... a ello? por supuesto... nunca lo doy... ves como de repente... delante tuya... se aparece una daga... una daga... chariana... con el símbolo... de la luna negra... ese orbe negro... en el centro... y un nombre... un... nombre... en el que también figuran... dos manos rojas... atadas... el símbolo... de los clérigos... de Ilmater... y cuando lo ves... reconoces en ese nombre... al clérigo que te trajo... de vuelta a este mundo... al clérigo... que te dio esa segunda oportunidad... clava esta daga... en su corazón... y con eso... habrás saciado tu deuda... va... Vindris va a intentar que no... pero no le va a salir bien... no se va a notar mucho... pero enseguida... en cuanto dice... que lo haga... lanzó la mano... a cogerla... y ahí... un ínfimo instante... en el que hay... una... pausa... que... nadie jamás... jamás... se podría notar... pero esa persona lo va a notar... que voy a frenar un segundo... y lo cojo finalmente... cuando lo coges... desaparece la niebla... y vuelves a estar... delante de la figura... que dice... el trato está hecho... clava esa daga... y todo... habrá acabado... tu... tu... recuerdo... volverá a ti... y Char... abandonará tu corazón... podrás implorarle perdón... pero quizás no te lo otorgue... tampoco lo mereceré... ahora márchate... pues... hoy... pase lo que pase... será el último día... que pises este lugar... santo... me giro... doy un par de pasos... freno de nuevo... y... aunque... mirando al suelo... digo... mi señora... y salgo... te marchas... abandonas el lugar... y vuelves de nuevo al álbum... un... lugar... que pensabas que ya no era para ti... desde hace mucho tiempo... pero que cada vez más has estado... pisando... desde... que tus compañeros... entraron en tu vida... con esto... acabaríamos... casi por completo... esta mañana... si no fuese... porque antes de volver... Erry... te has dedicado... durante... el día... a ver a Myrt... a informarle... a sacar información... pero querías hacer algo más... ¿verdad? sí... eh... ya nos hemos encontrado... con noticias... y a veces nos hemos encontrado con ellos... de que... a... los... refugiados de Icewind Dale... están... en el... templo de... de... ¿qué templo están? de... la Thunder... de la Thunder... y... no sé en qué situación... se están... se encuentran ahora mismo... y también... eh... le... le reconcome algo por dentro... y piensa que... no sé... no sé... a lo mejor... alguien del... de los refugiados... habrá visto a Lyri of alguna vez... así que... va a ir a... a ver qué necesitan... y... si puedes... a lo mejor se enterará de algo... puedes llegar... hasta el templo de la Thunder... y a la entrada... puedes ver... a un... a un... eh... a un monje vestido... con la túnica... con el símbolo del sol de la Thunder... que lleva... varias... eh... cajas... con... un símbolo que reconoces... el símbolo de la casa Casalanter... que está descargando de un carro de caballos... cuando te... cuando llegas... te ve... y dice... sí... ¿necesitas algo hijo mío? ah... perdone... no... solo venía... a ver... cómo están los refugiados... y... si necesitan... alguna cosa... ah... sí... eh... las donaciones se hacen en el edificio principal... eh... si va... allí... le darán toda la información... además del papeleo... para... los impuestos... y... no podría... eh... ir a... hablar con... con ellos... eh... los... 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 individuos... los habitantes de Aiswind Dale... que han venido hasta aquí... no todos están contentos con... ver a las gentes de Waterdeep... no todos los ciudadanos estaban contentos de que viniesen aquí... y ya han tenido algún encontronazo... así que... actualmente... sólo... se hacen visitas... de extrema urgencia... o de familiares... nada más... así que... los tenéis encerrados aquí... no pueden salir... ellos pueden salir... siempre que quieran... pero no permitimos que venga gente de fuera... a hablar con ellos... a menos que ellos lo pidan... eh... es... la verdad... no... iría... poder... si pudiese ser... aparte de... hacer una donación... poder hablar con ellos... es que... tengo... eh... la duda de si... una... gran amiga mía... eh... si... si alguien... espera... eh... creo que una amiga mía estaba en Icewind Dale... y... a lo mejor... ha podido venir aquí... eh... como refugiada... o alguien la ha visto y... me gustaría... conocer... tener un poco más de información... si... si es posible... hazme por favor una tirada de persuasión... chan chan chan... veintidós... ves como te mira... y dice... bueno... en ese caso... supongo que no importará mucho... si me ayuda a descargar estas cajas... eh... puede... hacer alguna pregunta... si ve a alguien... pero no mucho y... solamente durante unos momentos... vale? si... no... no se preocupe... muy bien... pues tú coges... le ayudas a descargar... y mientras lo haces... vas cogiendo varias cajas... y vas entrando al patio principal... allí ves... a gente... ¿puedes fijarme... de que son las cajas? eh... si... puedes echar un vistazo... ves que es... ropa... ah... vale... puedes llegar... y ves como vas colocando las cajas... ves a la gente de... del... templo... gente con el símbolo de la thunder... paladines y clérigos... hablando... discutiendo... haciendo todo tipo de cosas... mientras en el patio... los niños juegan... a la rayuela... a la... pelota... y a otros juegos... y las mujeres... eh... hablan... discuten... y... la mayoría de los hombres... parecen... estar... también discutiendo... entre sí... y hablando un poco... ves que todos... hacen un poco de todo... y se ayudan entre sí... como si fuese una comunidad... y... parecen estar... en bastante buen estado... y que el templo... se encarga de ello... mientras estáis descargando... ves... eh... como... cuando termináis de cargar... todas las cajas... dice... eh... venga usted conmigo... voy... y... puedes llegar hasta allí... y... puedes... eh... ver como... eh... el monje... te lleva hasta... un grupo... de hombres... todos ellos... tienen la piel muy blanca... y el pelo rubio... dos de ellos... con grandes bigotes... y uno con una barba... muy amplia... con cicatrices... y con un aspecto... bastante rudo... se giran... cuando llega el monje... y dicen... perdonad... eh... jóvenes... no quisiera molestaros... pero... ¡usted no molesta padre! ¿qué pasa? verán... este... individuo... ha venido aquí porque... pregunta por una... amiga suya... que dice que quizás hayan visto en el valle de Eswin... tras lo cual Otto dice... si sigue allí... a lo mejor está ya muerta... yo me tuve que ir cuando... ya no podía aguantar más... tres meses sin ver el sol... menos mal que llevo ya aquí un año... uff... eh... bueno... me presento... soy Erri Lengua de Plata... y... la... persona por la que pregunto... no sé si conoceréis... a... a una... eh... a una Tiflin... llamada... Liriofe... eh... sacerdotisa... de... de... de Ogma... perfumista... eh... ¿os puede sonar de algo? azul... a mi no... a mi no... a mi no me suena... a ti... Marcus... a mi tampoco... una Tiflin... no sé... y de repente mientras dice eso... ves como otro dice... ¿de qué color tenía la piel? eh... es... tenía la piel... azulada... de un tono oscuro... eh... bueno... por ese nombre no me suena a nadie... pero sí que recuerdo a una Tiflin... pero... mmm... una Tiflin... pero... mmm... más o menos como la... la he descrito... sí joder... como la has descrito... ves como el... el clérigo dice... caballeros... por favor... mantengamos... cierto decor al hablar... y dice... que sí padre... que sí... a ver... una Tiflin... con la piel oscura... azulada... ¿verdad? sí... sí... la conozco... eh... eh... se llamaba... eh... Mada... nos vendía... en... en mi ciudad... unas pociones... para... mantener el calor... unas pociones de color... naranja... brillante... ¿cómo las llamaba? eh... esencia de sol... dice... sí... dice... sí joder... es que yo soy de Brinshander... vosotros que sois del norte... no tendréis ni idea... pero ella estaba por allí... entre Brinshander... y Bremen... y... y... el norte... eh... era una tipa... así... y además vestía... como con unas túnicas... religiosas... no sabía muy bien... cuál... portaba un símbolo... así... y... cojo un papel de mi bolsa... y le dibujo el... símbolo de Ogma... sí joder... esto... es Ogma... yo es que... no soy muy religioso... con perdón padre... pero... sí... creo que era esto... sí... lo recuerdo... iba siempre acompañada... por un... por un mago... con una túnica roja... en... además... me acuerdo porque... esa tía... nos ayudaba... era lo que nos mantenía en calor... sobre todo... eh... cuando... cuando empezó... todo lo sucedido... con el sol... y esa mierda... pero... me acuerdo de ella porque... era muy amable... y nos vendía esas pociones... y... y además tenía ese olor... tan raro... como... como a flores... como a lilas... y... como se... como... se llaman las mierdas estas... moradas... que crecen... no... lavanda no... no huele a lavanda... era como lilas... y grosellas... o algo así... se llaman... las... las... las flores estas... joder... eh... vaya... eh... no sabréis... no creo... pero... nadie ha vuelto... a Icewinddale... no creo que haya ninguna manera... de comunicarse con gente de allí... ¿verdad? eh... bueno... sigo teniendo a parte de la familia allí... y aunque... eh... muchos todavía se han... quedado... no todos... y... la mensajería es lenta... para llegar al valle de Icewind... puedo hablar con mi primo Rukus... sigue todavía allí... ¿quieres que le mande una carta o algo... preguntando por la Tifling? ah... sí... sí... se lo agradecería muchísimo... pues claro... joder... ¿tú cómo te llamas? eh... Ezri... muy bien... Ezri... ves cómo saca... y dice... padre... dame... por favor un lápiz... sí... claro hijo... empieza a apuntar... y dice... vale... pues yo le mando una carta... no te digo si va a tardar un mes... dos meses... tres meses... o un año... no lo sé... pero... en cuanto... sepa algo... eh... le digo al padre que te busque... vale... sí... eh... muchísimas... muchísimas gracias... así... le doy como un apretón de... en el hombro... de verdad... muchas gracias... ves cómo... se siente un poco incómodo y dice... vale... ya está... ahora... venga chaval... a tomar por culo... y le hace un... y le da un par de golpes en el brazo... te deja marchar... el padre te acompaña hasta la puerta y dice... te pido perdón... muchos de ellos son bruscos y... hablan de esa manera... pero no buscan... en ningún momento... actuar de forma... maleducada o ruda... simplemente... es su forma de socializar... después de lo que han pasado... no... se les puede perdonar... ese comportamiento... si... podemos ayudarte... en algo más... hijo... estamos dispuestos... eh... no sabía que estabas buscando a alguien tan importante... si también... alguno de los nuevos... de las nuevas incorporaciones... o aquellos que vengan... de Neverwinter y... otros lugares... saben algo... te buscaré... ¿Dónde vives? eh... en la... taberna del cráneo del troll... muy bien... pues... iré a buscarte... ¿vale? muchas... muchas gracias padre... y... no se preocupe... voy a hacer una... una buena donación... perfecto... y con eso... sonríe... sueltas... tu buena donación... puedes volver a casa... con la primera vista... en mucho tiempo... de lo sucedido... al menos sabes... que hace un año... estaba allí... ahora... a saber dónde se encuentra... pero por lo menos... algo es algo... sí... y con eso... puedes volver... sonriente... a la taberna... una vez... estáis todos juntos... de nuevo... veis que... los jornaleros... han acabado el día... y... se preparan... para marcharse... os saludan... intentan... hacer todo lo posible... para quedarse un poco más... pero cuando acaban... abandonan el lugar... y podéis ver a Renair... que todavía con su gorro... dice... vaya por dios... estaba... casi que... se me iba a salir... el corazón... por la boca... en fin... voy a ver... si han hecho alguna... botada arriba... y... nos vemos ahora... chicos... dice Renair... mientras Trim... os saca la comida del día... que es... lentejas... ¡Trim! ¿Sí? ¡Tiene el nuevo cocinero! ¿Sí? Sí... ¿Cuándo empieza? Sí... Viene el miércoles... a que le enseñen la carta... se lo he ofrecido a Roberto... Roberto... ¿Al chaval que parecía... que le iba a dar un ataque de ansiedad? Eh... es el... el que recibe a la gente... para poner las denuncias... en el puesto de la guardia... y siempre que voy a hablar con mi hermana... parece odiar su vida... Becario... ¿Eh? ¿No era ese que... que era un becario... y... Sí... Miro a Trim... recordando la experiencia... de gritarle a la gente... Lleva súper bien que le griten... No pierde la calma... Eso es muy triste... Le he dicho que no le gritarán mucho más... que las señoras ricas... que van a decir que les han robado el bolso... Eso también es verdad... Y... tiene que buscarse alojamientos... y que puede que se quede aquí un par de vías... hasta que encuentre un sitio... si no soporta... Trim... espero que no lo espantes... Trim... no... no prometo nada... aunque si es posible... me gustaría que viniese hoy... y así... le hago una entrevista... yo por mi cuenta... no quiero encontrarme el miércoles... con un inútil... ¿Y si viene antes... y le enseñas... un poco a cocinar los platos de la carta? Abrimos el jueves... el miércoles está a tiempo... a pasar toda la tarde con él... tiene que dejar su actual trabajo... necesita un par de días... ¿Qué mejor... que enseñar a una persona de cero... a cocinar... con el mismo estilo que tienes tú? Tener un alumno... ¿No te gustaría ser profesor? Se maneja en la cocina... porque lleva diez años viviendo solo... y... limpia... todos los salados... que se mantienen en la oficina... Bueno... por lo menos para tener... la cocina... ordenada... Sí... por lo menos... Es que cada vez que lo he visto... ha sufrido tanto... por lo menos... me servirá... para cortar patatas... Por ejemplo... Bueno... sí... venga... que venga... ¿Por qué no? Ya le he dado dos horarios... La buena acción del día... Tengo un palpito... Ah... Sí... por cierto... chicos... hay que ir a ver a los El Sol... Vaya... He estado hablando con Mirth... y... me ha dicho que... podemos ir... a la casa de los... a casa de los Samson... preguntar directamente por la espada... y que si vamos de su parte... que nos la van a dar... sin ningún problema... Por cierto... perdona que no te pude avisar... mi hermana me llevó a rastras... y me hizo contárselo todo a Mirth... antes de que tú fueras... Hubiese estado bien... saberlo esta mañana... porque... me quedé muy impresionado... de saber que estabas allí... se lo hubiera dicho... si no hubieran estado... nuestros amigos... en la planta de arriba... yo no quise ir... yo sabía que se lo ibas a contar tú... pero mi hermana... me cogió por la... camisa... y me llevó a rastras... literalmente... tu hermana le da miedo... si... y... bueno... pues... pero... buena noticia... si nos la dan así de fácil... si yo... no me lo podía creer... la verdad... con lo que siempre nos ha costado... costado las cosas... y... y os habéis enterado... de... lo último que ha pasado en la ciudad... ya sabéis... los... eh... si... me he enterado... los... políticos corruptos... que estaban robando el dinero... y... se ve que... alguien le dejó... dentro del banco... a un periodista... anotaciones sobre eso... mhm... creo que eso ha sido yo... si... eso pensaba yo... dijiste que tenía que hacer un trabajo en el banco... otra vez... pinris... otra vez se va a la mierda... Waterdeep... por tu culpa... primero... el disparo el gnomo... y ahora esto... me voy a callar... y de hecho... yo me callo pero... te das cuenta que no te estoy ni mirando... ni escuchando solamente... estoy mirando un punto fijo detrás de ti... y asiento como de forma automática... seguramente... Marta está como... Marta está de acuerdo con Ezri... pero no quiere... hacer más... apretar más... entonces... seguramente... te... notes una mano... cerca... en plan un toque... y te digas... espero que sepas lo que estás haciendo... y cuando me tocas... hago así... como que giro la cabeza... y digo... ¿qué? sí, sí, sí... no, no... sí, sí, no... o sea... no... espero... no sé si... con la gente... y de repente... te das cuenta que no te estoy escuchando... porque... me levanto... y digo... bueno... buenas noches... como que... Vivo... ¿no vienes a hablar con los Sansón? ah... vamos a ir... esta noche... no tocaban tan bien las patrullas... iba a descansar un poco antes de irnos... ah... es verdad... mierda... quieres que vayamos mañana mejor... por la mañana Ezri... sí... sí, sí, sí... yo... tú... tú vete a dormir... vinris... no... luego... luego bajo... y nos vamos con la patrulla... no... sí, sí... vete a descansar... me quedo con Ezri... me quedo con Marta... ¿tú qué vas a hacer vinris? no, no... de verdad... me voy arriba... a... a prepararme... a mirar un punto fijo en la pared... hasta que sea la hora de irnos... vale... meto la... además la daga... me la guardo yo... no la meto en la bolsa de contención... me la guardo yo... y... y empiezo a pensar cuándo voy a poder hacerlo... vale... mañana quizás... empiezo... estoy dando las vueltas... pues... eh... Marta... Erri... ¿qué queréis hacer en el día de hoy? eh... Dito... cuando veo que... Binris... escuchas la puerta de Binris cerrarse... de su habitación... me giro hacia Marta... me toco la... a la frente... ay dios... pero... es que no nos ha comentado nada de lo... con quien se está juntando... para que le hagan hacer todos estos trabajos... dice que sólo confía en dos personas... una... voy a medio dar por hecho... que es... estuardo... estuardo... y la otra... entiendo que será... el loco que le esté mandando todas estas cosas... pues no debería confiar en él... porque es que... está haciendo que... la... la Ciudad ya está... mal... está muy mal con... todas las guerras que está habiendo entre... todas las organizaciones... y aparte... y ahora esto... a explotar... bueno... ojalá se está encantado... loco de contento con que... eh... la clase alta esté... eh... revuelta... te puedes hacer una idea... y... no sabes los teseros que está Mir... intentando apagar fuegos... pero... quien puede tener interés en... porque... lo que le han mandado es claramente... parte de un plan más grande... y él... por algún motivo... no tiene una deuda pendiente... lo mismo... debe más de un favor... pero... pero... ¿quién puede estar interesado en hacer... explotar desde dentro... la ciudad? ¿Te estarán extorsionando con alguna cosa? A ver... Vinris no es un hermano de la caridad... precisamente... pero tampoco creo... que haya salido de él... a hacer esas cosas... No... Vinris... no... no tiene pinta de ser la persona... que... se mete... en fregados... porque sí... pero... últimamente ha cambiado... de hecho yo diría... que antes podría... creérmelo más... pero ahora... ahora no me lo esperaba... la verdad... no me lo... no me espero... que lo haga de buena voluntad... si tiene sentido eso... a lo mejor no sabe... a lo mejor no sabe... las consecuencias... alguno de los dos... para que nunca esté... cien por cien... solo... sí... me parece... buena idea... ya que no... ya que no es del todo sincero con nosotros... porque... sí que nos ha comentado que tiene una misión... pero nunca nos ha dicho los motivos... ni que va... ni que va a hacer antes de hacerla... me parece... buena idea... al menos para... intentar evitar... que pase algo peor... no sé... que será lo próximo... ya se ha enfrentado... ya ha enfrentado... ya ha enfrentado... ya ha enfrentado las organizaciones... ha enfrentado... la población... con... con el gobierno... a mí tampoco se me ocurre... que... que otra cosa horrible... le pueden... encargar... pero no me... a lo mejor llama a nuestro amigo dragón... para que vengan más dragones... si acaben con la barrera... que hay aquí en Waterdeep... lo próximo... no, no... eh... yo ya no sé nada... es real... la verdad... no sé nada... pero cómo lo hacemos... porque... si sospecha que le... seguimos... sería una... traición... a la poca confianza que nos tiene... o explicarle sinceramente... que le seguimos por eso... si nos pillan... desde luego... no... si nos llega a pillar... porque tú y yo... podemos... ser otras personas... y yo puedo... ser invisible... literalmente... al menos... una vez al día... sí... piensa que lo... que lo hacemos por Waterdeep... vale... entonces... a partir de ahora... cuando nos separemos... uno tendrá una tarea... y otro no tendrá ninguna... sí... vale... esto... eh... me da un miedo... lo que podamos descubrir... la verdad... no se me ocurre... no se me ocurre... a ver... es que hay una... a ver... es que por... por ideas... hay una maga roja en la ciudad... quiero decir... puede ser algo muy grande... o algo muy pequeño... o... entonces... yo ya no me espero nada... la verdad... yo... hace tiempo que... he dejado de estar impresionado... bueno... ha sido... habías ido a ver a los refugiados... ¿no? ¿qué tal? eh... pues... están... están bien... están... bien cuidados... y no dejan... que mucha gente entre... solo... familiares... o gente que... conozca gente... en Icewind Dale... bien... bien... con cómo está la cosa... a ver si... en la fiesta no les pasa nada... sí... y... he enviado... un mensaje... a... ¿dónde? a... a Icewind Dale... te... te acuerdas que... con... mi problema que tuve con ese... devorador de intelecto... eh... os conté... lo de... Liriofe... sí... no... no he querido... preguntarte... por no... tu intimidad... y esas cosas... sí... pero... ya... hemos... hemos compartido mucho... y... creo que... puedo comentar... comentar... así que... mmm... se ve que al menos... eh... hace un año... al menos... estuvo... allí... ayudando a la gente... eh... durante las épocas... durante la época que... no hay sol... bueno... eso significa que está... perdona... no es que... hay una época que no hay sol... pero... llevan ya... dos años... en los que no sale el sol... en el valle de Icewind... sí... bueno... pues en los últimos... sí... sí... te entiendo... eh... esto... esta noticia es de hace un año... entonces... no se sabe tampoco si estará viva... pero... pero que sí... sí... espero que... que sí... por si acaso... eso... he enviado... he hecho que envíen una carta... pues... espero que llegue... como ustedes escuchan... lo que está pasando... en Icewind... no creo... que tarde... un poco... precisamente... pero... pero espero que llegue... de verdad... ojalá tengas noticias de ella... sí... eso... eso espero... pero... pero bueno... vamos a... a descansar un poco... ¿no? y... vamos a... a... atrapar... a hacer guardia esta noche... sí... vamos a ello... y yo me voy a quedar... en lugar de irme arriba... me voy a quedar en la barra... terminando de hacer el... el cuadrante... vale... tú te encargas... eh... de hacer el cuadrante... ves como Thrym... se acerca por detrás... sonriente... y dice... ¿necesitas ayuda con eso? ¡ah! no me asustes... perdona... pero soy un fantasma... está en la sangre... no sangre... ectoplasma... eh... eh... bueno... había pensado... y se ponía a contarle un poco... su plan... si tienes otra idea... o... no... está bien... creo que... que... se te da bien esto... deberías de quedarte con esto... eh... de hecho... parte de la idea... cuando dejen de... pasarnos... eventos... mmm... tan... grandes... como grupo... me gustaría... dejar de... no te voy a mentir... y te voy a ser sincero... me gusta mucho que estéis aquí... me gusta mucho... que tengáis... este... esta taberna... me habéis quitado una maldición... joder... y... la habéis reabierto... no os podría estar más agradecidos... pero... se pasa todo el día... vanagloriándose... o pensando en amores perdidos... y... es... 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 me río... pero a ti... se te da bien... piensas en los números... piensas a gran escala... tienes buena labia... te organizas bien... te irá bien... te irá muy muy bien... y tengo muchas ganas de... ayudarte a... seguir con este negocio... hasta la eternidad... ahora... ¿qué te parece... ya que han empezado las reformas... si te enseño... cómo se gestiona... la parte de posadas? se ha quedado sin palabras... así que sólo va a hacer así... con la cabeza... te extiende la mano y dice... señorita... sabes que no puedes... ya... tú... vale... tú tal... y pone la mano encima... haces como un poco de hover... y... te acompaña hasta arriba... te enseña cómo se limpia una habitación... cómo se organiza... cómo se monta... puedes pasar la tarde con ello... pasan las horas... mientras... te enseña... eh... todo... lo que necesitas... saber... Marta... y mientras tanto... Erry... ¿tú qué estás haciendo en tu habitación? Tengo muchísimas cosas en las que pensar... entre... lo que me ha contado Mir... entre... celebrar la noticia... del matrimonio con tres cuerdas... que espero... que puede llegar al... que puede llegar a su boda... con todo lo que está pasando... eh... y también... pienso... en Liriofe... manteniendo todavía la esperanza... de que... todavía se encuentre bien... viva... en... en Icewind Dale... y... de la... necesidad de... de encontrarla... al menos... de pedir su perdón... haces... te... planteas... todo eso... y... haz una tira de percepción... por favor... hostia... todo... las tiras de percepción... que nunca saben bien... trece... vale... eh... en este caso... nada... pero... vamos a ver... qué está pasando... mientras tanto... en la habitación de Vinris... Vinris... ya ha pasado un rato... y... puedes estar... tranquilo... en tu habitación... pensando un poco en todo... y... puedes... observar... la daga... que te han dado... la daga con la que debes... atravesar el corazón... de ese... gnomo... del hombre que te ha traído de vuelta a este mundo... ¿cómo te encuentras ahora mismo? más calmado de lo que esperaría... porque sé lo que tengo que hacer... y debe hacerse... y tiene que hacerse pronto... porque ya estoy... tocando el final... y sigo dándole vueltas... y... bailo la daga entre mis dedos... entre mis manos... la cambio... la peso... y no sé si es Char... no sé si es... la poca humanidad que me quede dentro... o qué... pero estoy ansioso... y... y no es un ansioso bueno... porque empiezo a notar que es... el ansia de caza... mezclado... o sea... seguramente llamada... por... ese premio... al final del camino... y miro por la ventana... todo el rato... la daga... la ventana... la daga... la ventana... y... decides... salir... abrirla... abres la ventana... hazme una tira de sigilo... mmm... mmm... puedo hacerla... o sea... sé que tengo la capa... sé que tengo todas esas cosas... simplemente... abrirla... desventaja... me refiero... puedes automáticamente... si quieres hacer... si quieres hacer ruido... o si... te da igual... moverte de forma sigilosa... sino que simplemente te mueves... en plan de... salgo y ya está... si... lo voy a hacer... de forma casi automática... porque como que mi mente... ya está... andando por la calle... entonces como que... directamente... abro y salto... para afuera... en ese momento... tú Erri... con ese 13... si te da... y puedes escuchar el... de las ventanas... de la habitación de Benris... que están contiguas a la tuya... está silenciada... cuando escucho ese ruido de la ventana... yo también... abro la mía... y... y... miro... hacia afuera... estaré por los tejados ya... puedes ver... a lo lejos... a Benris... abandonando... la taberna... y marchándose... por los tejados... eh... voy a enviarle un mensaje a Marta... diciendo... mierda Marta... a Benris... se ha escapado... yo que estaré con Thrim... me estará explicando... cómo hacer una cama... supongo... no sé... te está enseñando un poco de... y ahora... la chocolatina... que es la parte más importante... lo siento bien... Benris... eh... ves... es que... no... ahora mismo no puedo... eh... Thrim... me... me tengo... me acaba de mandar... un mensaje... sí... claro... me está encantando tu explicación... de verdad... mientras voy saliendo por la puerta... y tocándole a la puerta... corre... corre... voy... 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 puedes ver... ya a Erri... abandonando el lugar... podéis juntaros... y vais corriendo... podéis ver a lo lejos... a... Benris... que está... recorriendo... los tejados... saltando... de un lado a otro... moviéndose como la sombra que es... pero es raro... si él quisiese... no le hubierais visto... ni siquiera le hubierais oído... pero hoy le estáis oyendo... y le estáis viendo... por alguna razón... que quizás no comprendéis ahora mismo... Marta... en el próximo... en el próximo... callejón donde crucemos... nos cambiamos... sí... sí... vale... pues... eh... cuando corremos... en uno de esos callejones... para... acortar un poco... la distancia que tenemos... con Benris... eh... vamos a cambiar... de... de aspecto... entonces... yo utilizo... mi hechizo... de... disfrazarme... y... me transformo... en... eh... en un señor... con bigote... y calvo... que va vestido... como de panadero... vale... ok... pues yo voy a ser su mujer... jajaja... jajaja... vamos cariño... que se nos quema el pan... ay sí... como me habré dejado el horno puesto... jajaja... jajaja... eh... llegar... a... mientras vais siguiéndole... continuáis... por las calles... y seguís a Benris... Benris... tú continúas... atraviesas todo el distrito comercial... llegas al distrito noble... y finalmente... llegas a un templo... a un templo... donde ya has estado... el primer templo... el que fue Erri... después... de vuestra muerte... puedes ver... por la vidriera del techo... donde se... se dibuja... a Inmater... torturado y maldito... y puedes ver... que se encuentra solo... en sus dilipendencias... en su... celda... leyendo y estudiando... tranquilamente... el gnomo sonríe... mientras lee... y parece estar tomándose... una taza de té caliente... sin saber lo que le espera... ¿Qué es lo que haces, Benris? ¿Tiene ventana? Sí... Vale... eh... me... deslizo por el... bajo por el... por la pared... sigilosamente... ahora sí... no quiero... no quiero que nadie más... me vea aquí... y me voy a... a asomar... a... a su ventana... pero quiero que él sí me vea a mí... Te ve... y pensando... que... estás quizás en un aprieto... quizás pensando... que necesitas... su ayuda... sale y dice... hijo mío... ¿estás bien? no... no demasiado... ¿puedo entrar? sí... claro... pasa... te abre las ventanas... y te deja pasar... te sienta... sobre su cama... y dice... ¿quieres un té? ¿te encuentras bien? han vuelto a herir... a uno de tus compañeros... mmm... seguramente... pero no... no es por eso... no... debo hacer algo... tengo... un trabajo que hacer... que... que te sucede hijo mío... y ves como... saca... de un armarito... y dice... espera... y saca lo que parecen ser unos scones... unas... galletas... como de... las pone... y dice... siempre he pensado que... para hablar de temas profundos... es mejor... hacerlo comiendo algo... come, come... las ha hecho... uno de los hermanos... cojo una... me la... me la meto en la boca... y me voy levantando... como para dar un paseo inocente... por la habitación... y le digo... mmm... haces... ¿eres siempre tan amable con todo el mundo? bueno... no con todo el mundo... pero... ya tenemos una historia... y... eh... tendré que... que tratarte... como es debido... no lo notas en el aire... no sabes... lo que... lo que está a punto de pasar... y mientras digo eso... corro el pestillo de la puerta... mmm... ¿ves como parece no estar... dándose cuenta y dice... no... eh... bueno... he oído que... ahora la política de la ciudad... está bastante... eh... jorobada... según dicen los papeles... incluso Laurel Silverhan... ha aceptado sobornos... es... eh... es algo inaudito... dicen que se está... poniendo la cosa complicada... a saber cómo acabamos todos... si es que... los dioses... deciden intervenir... aunque no creo que a Ao le haga mucha gracia... se comienza a perder la esperanza... que muchos ingenuos... intentan infundir en esta ciudad podrida... y me quito los guantes... y me los cuadro dentro de la chaqueta... dentro del... de la gabardina... te mira... y dice... eh... sí... bueno... siempre hay que buscar la esperanza... aunque tengamos estas guerras... y estas... peleas internas... entre las bandas... y todos estos problemas... todo irá bien... aunque... me sorprende un poco que... hayas citado... de estos charranos... no... no te... no te veía como... alguien que procesase... su fe... además pensaba que... llevaban ya un tiempo ocultos... no te lo voy a mentir... la última vez que oí uno de esos... fue... cuando ayudé... a los arpistas... con las torres... alza luna... porque... no se puede hablar de ello... y no se puede confabular... con créditos de otros dioses... no se puede tener esperanza... ni... buscar... la salvación... porque no existe... porque toda la gente... mientras estás haciendo... tu... tu monólogo... perdona... perspicacia... vale... lo ves como se gira... te mira... a los ojos... porque... toda... la esperanza que... políticos... corruptos... clérigos... religiones... y diferentes... charlatanes... que le dan al pueblo... son... simplemente... un opiaceo... que... les impide trabajar... por lo que tienen que hacer... para buscarse su propia salida... a esta cruel maldición... que llamamos vida... y dejo... destino... sobre la mesa... de verdad... ¿no lo notas en el aire? Es... ¿eres serrano? ves como lo dice... mientras se pone algo... más nervioso... parece temblar... un poco sobre su silla... no se ha movido... pero está quieto... mirándote... se supone que sí... pero es pecado... confesártelo... ¿tú qué se lo sabes? ves como se mira las manos... y dice... ¿ya has venido a... matarme? venía eso... y lo tenía muy claro... y cojo... destino... saco el... el cajetín... y saco bala a bala... uno... y mientras le voy diciendo... pero... a pesar de que... Char me ha vuelto fuerte... no me veo capaz... de ser yo el que tome esa decisión... puesto que si lo hago... si sucede... prácticamente dejaré de ser... Charana... porque abandonará su bendición mi corazón... así que... sería poético... y es tu muerte... siguiendo su ley... y su... bueno... y su petición... sea la que me aleje de... mi dama... y cuando termino de vaciar todas las balas... saco de una... bolsita... una vara de plata... que me va quemando los dedos... y la meto en el cajetín... así que... no sé si puedo tomar esta decisión yo... o como tú dices... no tienes que hacerlo... el Mater nos enseña en la redención... y en... que siempre... se puede... seguir adelante... incluso en nuestros momentos más bajos... hijo mío... no tienes que hacer esto... cuando dice eso... giro... el tambor de destino... por eso no voy a hacerlo yo... van a decidir ellos... ves como... traga... que... que quieres decir con eso... que vamos a jugar a un juego... o gana Lanzander... o ganachear... y tiro del seguro... clac... o sales tú... o salgo yo... vale... y... has colocado... de alguna forma especial la bala... has intentado algo en especial... o... no... vale... pues en ese caso... mmm... vamos a hacer... una tirada de un D6... vale... vamos a tirar primero para ti... si sale 6... ya sabes lo que pasa... y... aprietas el gatillo y... clic... y bajo la pistola... y le miro... digo... una oportunidad menos... y vuelvo a bajar el... 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 el seguro... te mira... y dice... no... no pienso apuntarme con esa cosa... y te pido por favor que te marches... antes de que hagas algo... de lo que te arrepientas... pase lo que pase... ya me estoy arrepintiendo... de las dos opciones... y le pongo... la pistola... juntándole... vamos a tirar... un roll... un D6... si sale un 5 se vuelve a tirar... y si sale un 6... pasa lo que pasa... volvemos a tirar... y... clic... no sucede nada... bajo la pistola... una menos... bajo el seguro... digo... ahora bien... ya hemos probado... que ni a ti ni a mi... nos quieren muertos de primeras... quieres repetir tu primero... o quieres que vaya yo... eh... eh... no quiero seguir... por favor... déjalo... solo... hay una forma de salir de esta... es tomar tu elección... una otra tira de perspicacia... mucho... no... estoy... con la mente... en mis cosas... pues... a quien quieres apuntarte... a ti... o a él... espero... a ver si toma la decisión... no... es tan nervioso... no hace nada... digo... bueno... pues... otra oportunidad... esta va por ti... vamos a tirar... clic... y falla... clic... solo quedan dos... repito... por favor... para... por favor... para... o quieres... para... para... no quiero hacer esto... ya... por eso lo hago yo... por ti... repito... a ver... repito yo... o quieres probar tú... se queda callado... vuelve a apuntársela a él... tío... vamos iguales... y... vamos a... tirar... repetimos... y... un... uno... si no sale... no... clic... no sale... y bueno... pues ya sabemos... qué va a pasar en la siguiente... quedan... eh... uno... dos... tres... y cinco... quedan dos... tiradas... así que... repito... quieres... probar tú... o quieres... que lo haga yo... veis cómo está callado... bueno... pues seguimos... iguales... tiro del seguro... vale... tiramos... y... un cuatro... y digo... clack... y además cuando lo hago... veo que la última tirada... o sea... que la última... eh... que la última bala... o sea... no quedan más... así que... bajo el... el revólver... y no cargo el seguro... abro... el tambor... y... la que está... en la... en la casilla para salir... es la bala... así que... la vuelvo a coger... quemándome entre las manos... me la paso a la mano izquierda... y la aprieto... ya sabes... la decisión que han tomado... pero... no te preocupes... ya ha pasado todo... ¿ves que agacha la cabeza? apuntas... te preparas para ello... no, no... tengo la bala en la mano... ¿sí? y cuando agacha la cabeza... le digo... has sido perdonado... ¿qué? claro... no hemos perdido ninguno de los dos... ¿como? o sea... ¿que no vas a... hacerme nada? no... claro que no... menos... menos mal... y ves como respira... tranquilizador... por favor hijo... usa esta oportunidad nueva que tienes... y cojo la daga... y se la clavo del corazón... ¿ves como lo haces? hace... se intenta agarrar... intenta curarse... pero mientras... se cura... una miasma negra... le cubre el cuerpo... y poco a poco... se va tornando... en cenizas... mientras hace... se acerca hacia ti... mientras la sangre... que se va tornando en cenizas... te toca la cara... lo marchas... y al poco... se convierte en la nada... de repente... un fuerte dolor de cabeza... empieza... a llenarte... mientras... la daga... también desaparece... y... sé lo que va a pasar... así que... con la bala de plata en la mano... cojo destino... me lo meto en el... en el... en la cartuchera... abro la ventana... intento salir... seguramente... acabé cayéndome... digo... habías perdido... lo han elegido ellos... intento salir... mientras está pasando esto... Marta... Harry... disfrazados de panaderos... podéis llegar... y veis... el templo... del Mater... podéis ver como... desde las afueras... aparece... Vinris... que abre... la ventana... y veis como... salta un tejado... y empieza... a correr... sale... salta... dos o tres tejados... y cuando llega al cuarto... veis como... parece... tropezar y... empieza a girar sobre sí mismo... y veis como... se cae al suelo... desde unos... veinte pies de altura... ¡Vinris! os acercáis... y podéis ver a Vinris... inconsciente... veis una miasma... eh... eh... negra... que... lo cubre... y... podéis ver como... un círculo negro... si él aparece en la frente... que poco a poco desaparece... y tenéis a un Vinris... inconsciente... vale... cógelo tú por un hombro... y yo por otro... hay... hay que... ver... la miasma continúa, ¿no? no... no... la miasma continúa... ha aparecido... ese círculo... pero ya ha desaparecido... vale... eh... vamos a... a llevárnoslo a la taberna... sí... espera... va a ser más fácil si... y... susurró... algo... y lanzó levitar... vale... así no pesará tanto... cogéis a Vinris... os dirigís corriendo a la taberna... mientras... tenéis a vuestro compañero inconsciente... para... cinematografía... cuando me levantéis el cuerpo de mi mano... herida... caerá la bala de plata al suelo... perfecto... eh... ya la... ya la cojo yo... y... la cojo... y me la pongo... me la meto en el bolsillo... además tengo la mano quemada... por la quemadura de la plata... hacéis... he hecho Vinris... hacéis todo eso... huís de allí... y mientras tanto... una escena... se sucede... en la cabeza... de... Vinris... te encuentras... en... las calles... de... Termalain... una de las diez ciudades de Acewindale... tendrás... cinco... o seis años... un joven... de pelo rubio... casi blanco... pero no tan blanco... como la que ahora tiene Vinris... está en la calle... está sucio... y... en... mal... estado... tiene una ligera tos... un pequeño cuenco... con los restos de la cena de ayer... está delante suya... mientras... la gente que va pasando por allí... le echa... una mano... y le suelta algunas monedas... cuando... llegas allí... ves... cuando... estás allí... haces un poco la vista... ves a la gente... de Termalain... que bastante tiene... con lo que ya tiene... que tampoco... te han dado demasiado... el sol brilla en el cielo... o... lo poco que puede brillar en el Valle de Esmo... y tus harapos casi no sirven de abrigo... haciéndote... temblar... de repente... eh... perdón... agachas la cabeza otra vez... piensas en tu situación... en la reciente... llegada a las calles... y... notas... una bota... que te da en el muslo... alzas la vista... y una mujer... muy abrigada... rubia... y con un rostro serio... una joven de unos 20 años... te está dando... cuando alzas la vista... para verla... dice... ¿cómo te llamas, muchacho? ¿cómo te llamas? hostia... pues tenía un nombre pensado... por si me hacías esta pregunta... jajaja... ¿ah? lo decido... ¿lo puedo decir yo? sí, sí... vale, for... mi señora... vale, for... con v... perfecto... ¿qué haces aquí? ¿por qué no estás con tus padres? no lo sé... te he hecho una pregunta... ¿mis padres? o sea... esto lo estoy recordando yo, ¿no? sí, sí... esto es... tu historia... para que te la inventes... ahora mismo... bueno, tenía... bueno, ok... entonces... están... en... su trabajo... me han... dicho que me venga... a la calle... a seguir... pidiendo... ¿tienes... familia... aparte de tus padres? no... bueno... y no son mis padres... son... solo me... 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 cuidan... ¿por qué me preguntas, señora? levántate... me levanto... extiende los brazos... temblando... no... mezcla de miedo y mezcla de frío... levanto los brazos... te mira y dice... tienes... los miembros... casi amoratados... tienes... un ligero caso... de... congelación... no tienes ropa de abrigo... ni zapatos... no... tienes más ropa... aparte de estos harapos... no... la gente con la que vives... mientras te... está revisando los músculos... y te está examinando... ves como en un momento... te... abre un ojo... por qué... son tus tutores legales... mmm... no... no... no lo sé... no... creo que no... mmm... ¿te gustaría comer caliente? sí... por supuesto que sí señora... y tener ropa... y un médico que te cuide... claro... por eso pido dinero... vale... ves como te dice... abre los dientes... digo... abre la boca... abro la boca... y tienes la dentadura... todavía sin los colmillos... abres una boca... llena de cara y se dice... mmm... y... si... si... podría hacer eso por mí señora... si... ¿quieres venir conmigo? necesito un... asistente... para mi laboratorio... claro... claro... claro que sí... muy bien... muy bien... pues iré primero a hablar... con tus tutores legales... y podremos irnos... ¿te parece bien? sí... 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 le puedo decir dónde... dónde... dónde vivimos... con los otros chavales... y... 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 puedo llamarles... si quiere... sí... ves como... ves como te sigue... la acompañas por las calles... llegáis hasta una pequeña choza... apartada... al fondo... y cuando llega... te dice... quédate aquí... cuando... sonrío... obedientemente... y... espero... te quedas ahí... y ves como... se escuchan unos ruidos... desde dentro... y cuando... cesan... sale la mujer... y abre la puerta... para los otros... doce niños... de la casa... con... ves como cuando entran... dice... a ver... empieza a hablar en alto... y dice... ya tenía cinco... no... ya tenía cuatro... y ahora... doce y dieciséis... y contigo... hacéis... diecisiete... perfecto... escúchame bien... a partir de ahora... viviréis conmigo... así lo he hablado... con vuestros tutores legales... y se les ha pagado... correctamente... y me han dado también... vuestra documentación... y vuestra información... a partir de ahora... no... tendréis que dormir... en este lugar... ni volveréis a pasar frío... pero a cambio... quiero... respeto... y que... me hagáis caso... en todo lo que diga... ¿está claro? ¿ves como de repente... grita... ¡está claro! sí... sí señora... bien... y ves como... os hace un gesto... seguís a la mujer... y... mientras la seguís... llegáis finalmente... a las afueras de Telermi... allí... veis... un gran... trineo... con... dos... extraños animales... parecen como lobos... ahora que ya eres adulto... los reconoces como hienas... y ves como... hay... tres cobols... en el propio... trineo... que están allí... y la acompañan... os subís todo sobre el trineo... os ayuda... os dan... los cobols... eh... eh... pieles... y demás... os preparáis un poco... y comenzáis... a moveros con el trineo... tardáis casi... medio día... en llegar... hasta que encontréis una caverna... hecha de... hielo... en una grieta... en mitad de la nada... cuando... atravesáis las cavernas... veis... unas instancias... en el propio hielo... talladas en él... con camas... armarios... espejos... y demás... y con... unas puertas... también hechas de hielo... y en lo más profundo... de la caverna... veis una luz... que emana de ella... la mujer... os dice... aquí dormiréis... cuando... os acercáis... notáis que... aunque esto está hecho de hielo puro... se emite un calor... agradable... un calor que no habéis experimentado... en ningún otro lugar... y veis... además... que... en las paredes... en los hielos... y en todo el lugar... parecen... emanar... unas pequeñas lámparas... de color púrpura... que lo iluminan todo... y emiten el calor... y tú... feliz... porque crees que tus problemas... han acabado... sonríes... y te vas a tu cuarto... sujeto... número... 17... 68... eso... 17... y con esto... lo vamos a dejar aquí por hoy... muchas gracias... a Sandra... a Ari... y a Manu... ¿cómo estáis? ¿qué tal? ¡Dios! se alía un poco... parece... ¿no? bueno... espero que lo hayáis pasado bien... igual que espero que lo hayáis pasado muy bien... la gente que nos estáis viendo por casa... espero que hayáis disfrutado... y con esto... pues ya tenemos... no solamente el nombre verdadero... de Vendry... sino su historia... ahora ya sabes lo que te ha pasado en la vida... chaval... no solamente has sufrido... sino que has hecho sufrir... 12 chavales más... todo bien ¿no? oh my god... perfecto... pues espero que lo hayáis pasado bien... la gente que nos estáis viendo... que lo disfrutéis mucho... y nos vemos... en la próxima sesión de Waterdeep... el golpe de los dragones... nos despedimos gente... hasta luego... chao...